La 2 Y lo hemos dotado de fuerza, estilo y precisión Para unir el diseño y la tecnología a un nuevo concepto de seguridad Nuevo Lancia Delta, símbolo de fuerza El corte inglés, especialistas en ti Dale marcha a tu cuerpo hermano y ponte la marcha a tres No pares hasta tu tienda de discos Mañana toda la actualidad del séptimo arte en días de cine Sylvester Stallone nos cuenta su última película Máximo riesgo, un filme de acción en la más pura tradición del cine de Stallone Un león de oro en Venecia Robert Allman nos habla de Shorts Cuts Septiembre es un mes de festivales Comienza el certamen Donostierra Días de cine ha estado presente en la inauguración del Festival de San Sebastián Mañana por la tarde, días de cine en La 2